Hace unos días, un medio de comunicación local publicó unas fotografías del área de neonatología del Hospital Santa Rosa, donde se aprecia el hacinamiento de varios bebés en este espacio del nosocomio. Ante ello, la Dirección Regional de Salud entregó cuatro cunas para el hospital, que presentan serias deficiencias en el área destinada para la atención de los recién nacidos. No obstante, el director del nosocomio, Edwin Chinguel, reveló que existe un proyecto de mejoramiento valorizado en 10 millones de soles. Han llegado cuatro cunas en la solución inmediata, pero hay ya un convenio firmado para la reestructuración de ese ambiente, un mejor ambiente y equipamiento valorizado en 10 millones que se va a efectuar. El funcionario no dio tantos detalles sobre este proyecto, solo precisó que ya se ha firmado el primer convenio para realizarlo, pero que espera pueda concretarse pasada la emergencia por el síndrome de Guillain-Barré. Nosotros habíamos ya firmado la primera acta de acuerdo y el expediente iba a demorar tres meses en realizarse y luego vendría ya su ejecución. Que me da tiempo a que esperemos y hace solución de la dematencia de este bloque de síndrome de Guillain-Barré. El médico que ha asumido recientemente la dirección del Hospital Santa Rosa tendrá que hacer frente a un sinnúmero de problemas que presenta el establecimiento, tales como la falta de presupuesto, el hacinamiento de pacientes, los líos internos con los trabajadores y ahora la emergencia sanitaria.